Vamos a irnos en directo con nuestra unidad móvil número 2, allí se encuentra Edmundo Gutiérrez y está haciendo un recorrido por las calles en este día de paro. Adelante por favor. Buenos días Nicole, un saludo a todo el país. En este momento nosotros nos encontramos en la zona de la Colorado, en el quinto anillo prácticamente, donde estamos viendo un embotellamiento de vehículos y motocicletas, porque aparentemente más adelante los bloqueos que se registran no están dejando pasar, entonces nosotros vamos a intentar acercarnos en este momento al lugar para ver qué nos dicen también, porque hay algunas personas que están buscando ir a abastecerse a los centros comerciales, a los supermercados y mercados de la zona y aparentemente no se puede pasar. Este es el movimiento que estamos viendo en este momento, los vehículos están dando vueltas, los camiones también, que incluso algunos están llevando algunos víveres, así que como le decía Nicole, esta mañana ha amanecido todo bastante tranquilo, la verdad, porque se permite obviamente que las personas puedan circular un poco más para poder ir a comprar sus cosas, pero bueno, aquí estamos llegando ya al punto de bloqueo, que era el que aparentemente estaba perjudicando a las personas que venían atrás. Sí, queremos ver si lo dejan pasar el mundo, ahí está. Hay varios vehículos entonces que están circulando a esta hora de la mañana, tolerancia, respeto, mucha gente también quiere realizar alguna actividad a esta hora de la mañana, entonces bueno, se les está permitiendo, ¿no?, ahí circular en vehículo, en motocicleta. En la zona de Las Palmas también se pedía por favor a los vecinos que puedan apartar sus vehículos porque el camión de basura está pasando, entonces en estos días han tenido un poco de complicaciones. Pedimos entonces también tolerancia a aquellos que están bloqueando con sus vehículos para permitir el ingreso de algunas personas que quieren pasar. Gracias por la información, hay más.